El Frente Sindical, que conforma los diferentes gremios del sector salud, en una reunión sostenida este martes, acordaron con sus bases ejercer las acciones legales en defensa de los derechos adquiridos. Los sindicatos analizaron dos medidas contra la Caja, tras su respuesta en relación a los criterios emitidos por la Contraloría General de la República, que obliga a dicha institución a ajustarse a la regla fiscal. Bueno, sí, digamos que ahorita nos encontramos en un proceso de análisis muy profundo y consulta con las dirigencias de los sindicatos de la Caja, con las bases de nosotros, la dirigencia nuestra, y también con los mismos especialistas en materia jurídica de cuáles son los pasos que hay que seguir en este sentido. Y por el otro lado, pues lógicamente también consultando, conversando sobre los trabajadores, sobre cuál es su sentimiento, no hay duda que el trabajador de la Caja siente herido su sentimiento, considera que el presidente de la República, que la Caja traicionó el acuerdo que había. Después de un amplio análisis de la situación actual del proyecto de ley 21.049 y sobre el documento firmado por la Caja y los sindicatos con la resolución de la Contraloría de la República, se acordó en forma general mantenernos en reuniones permanentes, informar a las bases sobre una probable huelga si la institución toca los salarios en asuntos de derechos adquiridos. Aunque el panorama no está todavía muy claro, el Frente Sindical mantendrá encuentros permanentes. Bueno, hemos declarado reuniones en sesión permanente, es decir, en cualquier momento un grupo de dirigentes pueden decir, bueno mire, es urgente reunirnos porque nos vamos a reunir con la persona tal, con el magistrado tal, con el abogado tal, en fin, lo que queremos verdaderamente es tener toda la información necesaria para que podamos tener claro el camino a seguir. Si tenemos un bien objetivo, ¿verdad?, de que aquí hay que seguir dando la lucha por la defensa de los derechos adquiridos y consolidados. En la reunión, según consta en un comunicado, se acordó tomar medidas de presión en el momento que anuncien rebajos a los funcionarios de la Caja. Gracias.